¡Que no! ¡Que no nos representan! No hace gracia esta democracia, no hace gracia. 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 No hace gracia esta democracia. No hace gracia esta democracia, no hace gracia. No hace gracia esta democracia, no hace gracia. No hace gracia esta democracia, no hace gracia. No hace gracia esta democracia. 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 ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Lo llaman democracia y no lo es Lo llaman democracia y no lo es Lo llaman democracia y no lo es ¡Oe, oe, oe! Lo llaman democracia y no lo es El doble de gente que ayer ¡Oe! ¡Mañana!